Se van a ganar estos 100 dólares La patricia, el niño hoy y todavía Mi amor, que me has levantado tan temprano Hoy usted va a estar orgullosa de mi Yo sé que todos los lunes eres tú que se levanta para preparar el desayuno, la merienda, los niños para la escuela Pero decidí ser un hombre nuevo De ahora en adelante me voy a levantar yo temprano Y encargarme de preparar toda la Hoy no hay escuela Hoy es feriado Podríamos haber dormido toda la mañana Pero por qué no me avisaste ayer Bueno, tú termines el desayuno que yo voy a recuperar las horas que perdí del sueño por levantarme temprano Termines el desayuno Termines el desayuno, termines el desayuno Estamos esperando visita Mi vida, tú estás esperando a alguien A nadie, no voy a estar Me estás regañando a mí, me estás regañando que me levantes temprano y estoy molestando Y ya nos están visitando personas aquí ¿Qué será? Cuidame No, mírame tú Muy temprano Cuidame tú, mirame tú, cuida ¿Qué? Hay dos niños allá afuera ¿Dos niños? No, de nuevo No me muevo Vamos a abrir la puerta a ver qué quieren Buenos días ¿Cómo andan? Es que los podemos ayudar Si te quieren ¿Qué hacen aquí? Está temprano Lo único es que no hay escuela Es un feriado Yo creo que no entienden nada ¿Para en inglés? ¿Para ver tú que yo no sé? Hello 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 Si entienden No, no, yo no voy a pasar por esto de nuevo ¿Qué querrán? ¿Qué eres son esos muchachos? Ay no, otro papelito La última vez que recibimos un papelito de esto No fue muy buena la experiencia Mira a ver qué es lo que dice ahí Esto es un día No entiendo nada Yo sabía que de algo me sirvió Venir over para este país Good morning Buenos días Buenos días You are a loving parent Eres amorosa Please ¿Qué dice? Que por favor cuidemos a sus hijos Por las próximas 24 horas No me acuerdo Tenemos experiencia en esto No te puedes estresar Yo que pensé que iba a descansar Y para colmo No saben español Las señas son bien fáciles ¿Cómo me voy a comunicar con ellos? Baño Es un idioma universal Podemos hacerlo Y ustedes amigos que nos están viendo Recuerden suscribirse a nuestro canal Para ver 24 horas Adoptando A niños americanos Hello Welcome Go over there please Thank you Thank you Hola niños ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Quieren desayunar? Ellos no entienden mi papá Mejor háblales tú Hello 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 Háblale Ok Estos niños son muy educados Espero les guste ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen aquí? Come on guys Eat your food It's very good Hi How are you? Seven I'm seven too Let's play Se fue, se fue Sin comerse la comida Pero bueno Son unos invitados Tenemos que recordar Que hay que tratarlos bien ¿Usted la vas a comer toda? ¿Sí? ¿Quieres ir a comer? ¿Cómo estás? I'm ten Yo, me too Sí, pero Tiene que comer Tiene que comer Se, se fueron Se fueron sin comer Pero bueno Ellos todavía no conocen Las reglas de esta casa Porque acabaron de llegar Pero hay que dejársela clara Hey Everybody come back here now Yo sé que son tus amigos Pero tienes que enseñarles Las reglas de esta casa Primera regla Rule one You have to eat The whole food That's on the table Muy bien No sé qué estará diciendo Pero muy bien Se roten sus caras Yo creo que entendieron De lo más bien Mamá Se va a comer toda la Esto va a ser un desastre ¿Cómo vamos a controlar A cuatro muchachos Dos que no hablan En nuestro idioma Y no están acostumbrados A nuestras reglas A nuestras costumbres ¿Tú estás preparada para esto? No No estoy preparada Papá Pero es obvio Que esos niños No se iban a comer Este desayuno ¿Qué fue esto? Lo importante No es lo que está servido En la mesa Sino que hay comida Para comer Ay Dios mío Pero la verdad Que eso está Está un poquito feo Para la próxima Me dejas a mí Hacer el desayuno Lo hice con mucho amor Y cariño Eso significa algo Déjame a mí Hacer el almuerzo ¿Ok? Ingrata ¿Se arrastró la puesta? ¡Daniela! Acabaron de llegar Y ya están con los malos ejemplos ¿Por qué tienes la puerta cerrada? Es que te lo dije Son dos culturas diferentes Nosotros los latinos Tenemos una forma De hacer las cosas En esta casa No se cierran la puerta ¿Qué cosa es eso? ¡Ábrame la misma niñita! Nos vamos a buscar un problema Nosotros cuidando a estos muchachos En esta casa No se cierran la puerta Tradúcele En esta casa No cerramos la puerta ¿Por qué? No le pregunté No le pregunté ¿Puedo jugar con ustedes? No mamá Estamos bien así ¿No quieres jugar conmigo? No Lorenzo jamás en la vida Me hicieron esa misma Nosotros jugamos fútbol juntos Jugamos fifa juntos Hacemos todo juntos ¿Cuándo en la vida? Ella no ha querido jugar conmigo Ella siempre quiere jugar conmigo Ven ¿Qué haces? Lorenzo ¿Quieres jugar fifa conmigo? No papá Nada más Es dos controles Ya no me quieres Yo te quiero Yo te quiero Yo entiendo que son niños Y tienen que jugar Pero estos muchachos americanos Nos han reemplazado Papá Pero míralo por la parte buena No tiene ninguna parte buena Ahora podemos papá y yo Desayunar tranquilos Sin que nos estén llamando Un tiempo para ti y para mí ¿Pero qué es este reguero, Lorenzo? Tradúzale a tu amiguito Recojan este reguero Ahora mismo Ella dijo que ambos tenemos que limpiar todo esto ¿Por qué? Lorenzo ¿Qué significa guay? ¿Por qué? Porque te estoy preguntando, Lorenzo ¿Qué significa el guay ese que dijo ese niño? No mamá, él dice que por qué hay que recoger No te preocupes Yo me encargo de esto Bro, tenemos que limpiarlo Como ahora mismo ¿Por qué? Don't say that again Just clean up Qué憐? ¡What? fará No hay nada Recorre Bueno reading ¿Por qué? No hay nada No hay nada ¿Por qué? PMO has used over the years to punish their children when they misbehave and we have the broom, la chancla, the belts, and the stair. They always start with the stair. Always respect the stair. Mamá, ¿qué te pasa? Que yo no sé qué voy a hacer para el almuerzo. ¿Qué tú crees que le gustan a los niños americanos para almorzar? Pizza. ¡Oh! ¿Cómo? ¿No se te ocurrió eso mamá? La pizza le gusta a todo el mundo. ¡Qué buena idea! Vamos a obtener pizza ahora mismo. Ay mi madre. Hey Lorenzo, ¿vamos a jugar fútbol? No papá, tal vez. Later. Después. Amigo, jamás me imaginé que Lorenzo me iba a rechazar de esta forma. Y a mí Daniela. Él es el que me zapa siempre. Mi hermano del alma. Papá, ¿y a ti qué te pasa? Voy a buscar la pizza. ¿Qué? No, no, no. Mamá, tú no me vas a dejar solo en esta casa con estos muchachos. Fíjate que claramente en la carta decía Ustedes están encargados de los niños. No, no, no papá. Hey, tú eres papá. Tú eres fuerte. Tú puedes con esto. Claro que yo soy papá. Por favor. Aquí está el mío. Es que bueno que va a ser él que se va a quedar y yo me voy de aquí. Vaya él. Por favor, necesito silencio. ¿Qué le dijo? El último en hablar se va a ganar estos 100 dólares. Si estén quietos, vamos a ganar 100 dólares. Sí. Por favor. No te hagas un sonido. Daniela, nosotros somos un equipo. Tenemos que ganar a ellos. Ok, no, eso es todo. Qué silencio. Papá. Papá. ¿Cómo fue que tú lograste este silencio en esta casa? ¿Qué fue lo que usted me dijo a mí antes de salir de esta casa? Que yo soy papá. Pues yo me impuse mi carácter. Y les dije. Si ustedes no se callan y se portan bien, van a estar todos castigados. Porque yo soy papá y yo soy el que manda. Tú dijiste eso y te hicieron caso. Claro que así mismo fue. Fue el que sucedió todo. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? ¿For you? Ah bueno, tú me entendiste. Tú tomas en inglés. Y una pizza para ti. Ah. For you. For you. Oh, perdón. Porque si inglés es español, inglés es español. Ya no sé cuál habla inglés, cuál habla español. Mi madre. Estás 24 horas cuando se va a acabar mamá. Es mucha, mucha responsabilidad. Cuando somos dos muchachos, dos padres, como que la cosa está pareja. Yes, Lorenzo, you did it. That's not fair. You guys cheated. I didn't cheat, but it's like... Hey, qué pasa aquí, qué pasa aquí. Hey, hey, hey. Hey, what? Easy, quiet. Be quiet. What's going on? You all lose. Perdieron todo. No, papá. Yo no hablé. Oficialmente, tú eres la ganadora del reto. De los cindoles de inteligencia. That's not fair. Sí, Dayna. ¿Qué hicimos? No, por compartir a Moni. No. Es mío. Yo gané. Traesora. No, no, no. Ok, No, Danzi. We can split it. I feel bad for no, I'm a million. Maybe we should all split it. Yeah. Kids, the food is ready. What's for dinner? Food. Eat. No, Lorenzo, no te preocupes. Ellas son visita. Mira, dile, tradúcele que hice ropa vieja y arroz con gris. ¡Sí! ¡Qué rico! ¿Qué dijo ella? Ella hizo vieja y arroz con gris. ¿Por qué hizo esa cara? ¿Por qué? Porque él cree que es vieja. No sé cómo traducir eso. Ay, mamá. ¿Verdad que ese con gris y esa ropa vieja te quedó exquisito? Qué rico comí. Yo creo que es lo mejor que tú has hecho en tu vida. Lo segundo mejor porque lo primero fue obviamente casarte conmigo. Por favor. No, no te necesito. Mira, ¿por qué no vamos a ver el último capítulo que nos queda de Stranger Things? Buena idea, mamá. ¿Vamos a decir a los muchachos? Niños, ¿vamos a ver el último capítulo de Stranger Things juntos? Ya vimos el capítulo, papá. Eso sí es una traición. Y eso duele. Vamos, papá. Déjalos. Yo pensé que ellos iban a ser los que iban a estar tristes todo este tiempo porque iban a estar dos muchachos con nosotros. Pero no. Hemos sido tú y yo. Nos han abandonado. Los que terminamos con el corazón roto. Gracias por ver este video. Recuerden suscribirse. 4 Plus One. Out. Out.